Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Iglesias de Virginia realizan vigilia de oración para combatir el racismo y la injusticia. Un oficial de policía se sale de su punto de control para orar junto con un manifestante. Israel también se convierte en escenario de protestas por la muerte de George Floyd. Esto y más en MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a MC Digital. Las protestas, los disturbios y los saqueos continúan siendo una realidad en distintas partes de Estados Unidos a pesar de la presencia militar en muchos lugares. Una situación que no es ajena en la ciudad de Lynchburg, en el estado de Virginia. Las iglesias de la ciudad de Lynchburg decidieron alzar sus voces en contra del racismo y la injusticia, pero de una manera muy peculiar. Este video muestra el inolvidable evento que vivieron los residentes de esta ciudad, que se volvió viral en Facebook. La vigilia de oración fue convocada por las iglesias Waymaker Church, de Ram Church International y Hill City Church. Kate Moody's participó del evento y le contó en exclusiva a Mundo Cristiano qué ocurrió. Yo sentí la presencia del Espíritu Santo y también sentí la unidad porque había muchas personas diferentes como personas blancas y personas del color y estábamos orando juntos. Una protesta reciente en Milwaukee fue bastante diferente. En vez de gritar las palabras de odio y racismo, el ejército de manifestantes marchó mientras cantaba la popular canción de adoración Waymaker. Les dejamos con el sonido ambiente de este momento. ¡Suscríbete al canal! La imagen de un policía y un manifestante en Nashville orando juntos ha inspirado a muchos que buscan esperanza durante estos tiempos difíciles. Durante una protesta pacífica el sábado en Tennessee, el oficial Gary Hoskins vio a un manifestante compartiendo su fe cristiana con la multitud. Hoskins informó a sus colegas que iba a orar con el manifestante. Los dos hombres se abrazaron y se inclinaron sus cabezas en oración. El oficial dijo que no sabía que el encuentro fue fotografiado y está sorprendido por las reacciones que ha generado esta fotografía. Sentí que es algo que el mundo necesita ver. Y sabes que puedes ver disturbios y saqueos en todas las ciudades de los Estados Unidos. Pero creo que hay cosas fuera de estas imágenes que son reales y poderosas y mi imagen está atrapada en ese momento. El presidente Donald Trump visitó el lunes la iglesia Episcopal St. John's en Washington DC, cerca de la Casa Blanca, luego de que se incendiara durante las protestas nocturnas. Trump se paró al frente de la iglesia, levantó una Biblia negra y dijo tenemos un gran país, el país más grande del mundo. Sin embargo, medios informaron que las fuerzas del orden limpiaron el área de manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos alrededor de las 6 y 30 antes de la visita del presidente. Esto generó reacciones encontradas y los críticos la llamaron una sesión de fotos. Siempre hablando del presidente Trump, él pidió a las naciones del mundo que pongan fin a la persecución religiosa este martes. En la oficina Oval, Trump firmó una orden ejecutiva que asigna 50 millones de dólares para programas que promueven la libertad religiosa internacional en todo el mundo. Como extra, todo el personal asignado a puestos en el extranjero ahora recibirán capacitación internacional en cuanto a la libertad religiosa. La orden ejecutiva se produce cuando la persecución de iglesias cristianas se agudiza por el control político a causa de la pandemia. Cientos de manifestantes se reunieron en la ciudad costera israelí de Tel Aviv para condenar el asesinato también de George Floyd. Los manifestantes pacíficos se pararon frente a las sucursales de Tel Aviv de la Embajada de Estados Unidos y escucharon los discursos de los afroamericanos y los israelíes negros. Ellos curiaron el nombre de Solomon Tecah, un adolescente etíope israelí que fue asesinado por un oficial de policía fuera de servicio el año pasado. Y con esto nos despedimos, pero recuerde que usted puede seguirse informando minuto a minuto en mundocristiano.tv. Nos vemos la próxima con más información. Bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el Mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital.